Rir, 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 rir. Hermoso, te estamos hecho. Qué Oriana Sabatini, qué Oriana Sabatini. Katy, hermosa, cuando venís a la tele, ¿extrañas un poco? No, me pone muy nerviosa. ¿En serio? ¿Qué te pone nerviosa? Sí, es como, no sé, es como que perdí un poquito el... ¿Como el training? Como el training de la tele, es como que me siento en mi casa como súper, súper lindo, siendo protegida. Bueno, fueron muchos años también. Claro, he trabajado desde muy chica, empecé mis telenovelas. Yo empecé como a los 13, 14 años, a los 17 empecé a hacer comerciales y casting allá en Venezuela. A los 21 ya concursé y a partir de casi que a los 21 trabajar hasta 1 para 60. O sea, tengo ya como dos añitos, un año y medio que no estoy haciendo un proyecto. Lo último que hice fue Masterchef, yo estuve en Chile haciendo jurado. O sea, no es que yo he dejado mi carrera a lo diario, que de hecho también no pienso, porque recién hace un año y algo también dejé la radio, pero no la dejé del todo. ¿Vas los jueves? No lo supero. No supero a mi grupo, porque los amo, amo a Del Moro y a todo el equipo. O sea, tengo unas fotos espectaculares para recorrer. Picadente. Este que no me para de describir un pesado. Díganle que no me escriba más harto metido. ¿Está soltínico? No sé cómo decirle. ¿Quién es? ¿Ricky Martin? Este es Ricky Martin en mi casa de acá de San Isidro. Bueno, cuando vivía en San Isidro. Él era muy famoso, no mega famoso. Era muy famoso. Claro, re chiquito acá. Su manager, en ese momento lo manejaba también Joe Bonilla. Trabajaba con la gente de la disquera y eso. Y me dijo, ¿quiere conocer a Gaby Sabatini? Mirá. Yo la conozco. Yo la conozco. Bueno, venía a mi casa Ricky. No, igual Ricky, ya yo lo conocía de antes porque yo era Abigail. Claro. Y él era el grupo menudo. Claro, entonces como que compartían toda la moneda. No, entonces mi hija estaba en el lecho de muerte. Marianita, la hija de Abigail. Te lo cuento, no llores. No, no, me emocionó. Te veo los ojos. Por favor, espérate. Por favor, menos mal que lo tengo acá. Y menos mal que está Mavi con el rotacador. Ibero. Bueno, entonces Marianita estaba en su lecho de muerte. Y yo contrato al grupo menudo para que le cante a la niñita que estaba muriéndose. Ahí estamos viendo la escena. Y estaba Ricky. Ah, claro. Jodeme que revive la nena. Ay, mira. No me muero. Ay, ves, yo estoy llorando, mi niñita se estaba muriendo. Y ahí está, Ricky Martin es el de la remerita roja. Mira, ahí lo tienes enfrente. Yo te digo igual, estoy así, viene Ricky Martin, yo creo que me recupero un poco. Un poco, por lo menos repunto. No, ella repuntó, pero al final después murió y que no murió después. No. Murió y no murió. ¿Viste cuando en las novelas te dicen murió? Y se la llevó a alguien, no sé, nunca había el cadáver. Porque después apareció viva. Ricky Martin es el de la remera roja. Roja. Los que murieron son los que están en esta foto atrás de ustedes. Ay, pero tú... No, bueno, porque eso es una costumbre muy de Venezuela. Ir al cementerio. Ir al cementerio y tomarte foto. Yo soy esta niñita que está acá divina. ¿Qué falta? Un parque de diversiones. Hermoso. Mi hermana Yasmin, Maribel, Jorge, mi hermano que no está en este plano, pero está. Jorgito, te mando un beso. Que por eso también me replanteé la vida. Imagínate, se te muere un par. Sí, claro. Se te va un par y tú dices... ¿Qué fue lo primero que te replanteaste? El... Todo. Digo, no tengo tiempo para ir a visitar a mi hija Italia. O sea, ya tiene cinco años que vive allá y yo no la he ido a visitar porque todo el tiempo estoy trabajando. O sea, yo, cuando todo el mundo tomaba vacaciones, yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata. Entonces, es como que cosas que te empiezas a replantear. Me lo decías recién de una manera muy linda, ¿viste? Me encontraba como corriendo atrás de la zanahoria y ya había comido la zanahoria. Claro, ¿para qué volver a comer? ¿Cuál es la ambición? ¿Cuál es el...? Está bien, si de repente no tienes nada más, pero yo ahora quiero disfrutar estar acá de repente y poder ayudar a Ori con sus cosas de su casamiento. Que mi hija Titi me diga, mamá, va mi socia a la casa y yo llegue y le ofrezco comida. ¿Entiendes? Y hago las veces de mamá. Esa mamá que yo me esmeré mucho por hacer y que no le faltara mientras que trabajaba y soñaba con ser esta actriz y ganar terrenos acá en la Argentina. Que siento que me ha dado tanto. De hecho, tengo 30 años más que los que viví en mi país, Venezuela. O sea, y le estoy tan agradecida a mi país, Argentina, por todo lo que me dio. Que yo ahora quiero... Ok, sí, vengo a un programa. Me gustaría hacer un programa de tres meses. Viste, pero de repente no conducir porque es como una responsabilidad porque después tiene éxito. Sí, por supuesto, por supuesto. Y sí, y sí, y sí, por supuesto que sí. Y después tienes que seguir porque hay mucha gente que trabaja y tú dices, ay no, ya está, el éxito. No, sí, claro. No, me voy porque me quiero ir de viaje. No, no es así. Pará, y Katy, ¿cómo vienen los preparativos de la boda? Bueno, estuvimos hablando con Oriana la semana pasada. Ya tenés vestido, ya está, sí. Mira, Vicky, por favor, las en manos de la mejor. La Vicky Miranda, bueno, que también me luqueó y me consiguió esta ropa divina de Comité, que también es una gente divina. Y Maurito, que me peinó. Aprovecho todo. Y sí, obvio, saludos al equipo. Y ahí tengo a Ada, que es mi venezolana, que trabajamos juntas con las redes, que traímos tequeños. Vamos a probar tequeños después, ¿eh? Por favor, cuando el conductor diga. Ah, mi amor, porque acá yo veo que los invitados, mi vida, llegan así con la mano vacía. No, la única, la única. Mi amor, Katy, vení siempre. Programa sin tequeños. Pará, pará. La otra vez, la otra vez que vino Ori y hablamos, Ori está en un momento, se lo dije después, digo, evolucionada, súper plantada. Tuviste lo que es. No, una reina. Y te mando un mensaje feliz, ¿verdad? Un deporte, hija, porque es hermosa. Todo el mundo me habló de ella. Ahora, con ese carácter bueno y decisión que tiene, ¿cuánto te deja meterte en la organización del casamiento? ¿O cuánto a vos te ama fiaca? ¿O cómo es ese vínculo? Entre ella y Claudia Villafañe. A esa cámara, a esa cámara lo puedo decir. Ajá, entre ella y Claudia Villafañe me echan a un lado. No, no le hagan el ole. No, me hacen, digo, no, no, si quieres no le cuentas a tu mamá, me dice, y van abrazaditas las dos. ¿Y qué? ¿A van a ver qué? ¿Cómo? Abrazaditas, abrazaditas. Abrazaditas, abrazaditas. Ay, 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 ¿qué le hacen? Abrazaditas con la Claudia y cuchichas. Ay, sí, es la mamá. No, porque es remadraza ella. Es remadraza. Es remadraza. Claro, y es una pequeña. Peleando por... Por mi lugar. Por mi lugar de madre. O sea, sos la madrina, aparte, ¿o no? Pues la madrina, la novia. No, creo que ni me invitaron a la... ¿Voy después de las doce? Creo que la única invitada después de las doce soy yo. Pará, ¿en la despedida soltera vas a estar o no? No, no, es con sus amigas. Y el otro día igual yo la escuchaba por ahí que decían en alguna entrevista, no sé cuál, que decía, mi mamá se ve emborrachada, que no sé qué, seguramente a lo mejor me tomé algún traguito y qué sé yo. Pero ella no se puede quejar porque cuando vienen sus amigos a casa a celebrar el fin de año... El pedo que se agarra. 24. Todos en pedo, con el bajón. ¿Quién hace? ¿Quién fríe? Tequeño a las siete a la mañana. Necesito... Mamá. Este año nuevo estoy con vos, Katy, olvidate, olvidate. Vamos a ir.